No mi amor, no van a subir por ahí Bancitas tan bonitas Mami no, va a encender ahí Va a encender ahí No señor, hay que cuidar las cosas Y ese señor ayer como las mataba Con ese rifle, no mi amor Y en la cabeza Se ve que ella era un francotirador profesional Bancas bonitas Esta igual a 100 3 5